Con amor dile a papá que la basura en su lugar A besos juega con mamá a organizarla en el hogar Vivo aquí y tú también, a los adultos enséñales Que somos parte de la red, la rueda que nos hace andar Haz tu parte, residuos sólidos y secos los vas a reciclar Haz tu parte, plástico, vidrio, cartón y lata Haz tu parte, también los orgánicos y los mezclas a bonocera Haz tu parte, en la escuela la diferencia es Tu buena voluntad, salvemos el río mamá Cuidemos la tierra papá Somos todos una gota del mar, mira que fácil es transformar Con el empaque algo fantástico harás Capa, pulsera o bolsón, esa es la magia industrial Muchas botellas, si tú que harás Haz tu parte Residuos sólidos y secos los vas a reciclar Haz tu parte, plástico, vidrio, cartón y lata Haz tu parte, también los orgánicos y los mezclas a bonocera Haz tu parte, en la escuela la diferencia es Su buena voluntad Haz tu parte, oye químico, estudiante, maestra, cantante Haz tu parte, organización, es tiempo de ponernos todos en acción Haz tu parte, a reciclar los desechos, vamos a mejorar Es un hecho Haz tu parte A reciclar toda mi gente para un mundo mejor Haz tu parte Haz tu parte Haz tu parte Oye químico, estudiante, maestra o cantante Haz tu parte Es tiempo de ponernos todos en acción Haz tu parte Al reciclar los desechos, vamos a mejorar Es un hecho Haz tu parte Haz tu parte Haz tu parte Haz tu parte Marte, muchach!